Vale, vale, si me acuerdo, descubrí ya las localizaciones de todos los caudillos Así que realmente ya puedo ir a más, ah no, mierda, me falta, ¿había cinco? No, había cuatro Ah no, claro, 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 hay cuatro, vale, cuatro más, no, me he rayado Bueno, necesito matar a cuatro, hola halcón, necesito matar a cuatro caudillos Así que voy a matar a cuatro, el quinto pues le pueden dar mucho por culo, sinceramente A ver, ¿cuál es el que está más cerca? El tuerto y el comehombres El comehombres creo que es un arquero, así que lo voy a dejar tranquilito de momento porque da mucho por saco Vale, ¿tengo que ir? ¿por dónde tengo que ir? Por aquí Ah, un artefacto cercano, me da mucha pereza No será castigado por ello Vale, mira Vale Este caudillo intentará ponerse a prueba frente a la leyenda de tu espada Bueno, cuando es que pusieron en combate No me acuerdo cómo se hacía Vale, vale, vale Vale, no lo he matado, no lo he matado como debía, está muy bien Eh, 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 eh Ah, un capitán, es un, oh, vale, muy bien Hay un capitán aquí y me toca juntar a un caudillo también Está muy bien eso Eh, no, 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 ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Es que no me salen las ejecuciones No me salen, tío Ah Ah, ah, mierda Eh, la almenara, la almenara No, 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 no Vale, bien El capitán está ahí arriba Como ya que soy aquí me cargó el capitán O lo interrogo, ¿no? Para saber cuál es el último caudillo No Que no me sale A la que yo también La cae La cae, muy bien, muy bien Hola Que no enciendas nada Coño ya Vale Uno menos Otro menos No A ese no A lo otro A lo otro no Joder, ya casi es imposible, tío A A A A Pero será Pero tío No A ver, estoy cargando la La racha ¡No! ¡Me cago en todo! Yo he tenido que mirar, ¿eh? Lo he tenido que mirar Me cago en su puta madre, ya los de las hachas, tío Qué asco les tengo ¡Me cago en todo! ¡Es que no podía darle! ¡Ya tengo un momento! No se me ha ocurrido antes, ¿eh? ¡No se me ha ocurrido antes! Vale Me faltan dos Ya vendrán a mí Me cago en todo ¡Buah! Tres con escudo, tío Pero, tío No se porque a veces me sale la mierda esto y otra vez esto ¡No se me ha ocurrido! ¡No se me ha ocurrido esto! ¡No se me ha ocurrido! ¿Quién me está tirando todo el rato? ¡Ah! Hay otro ahí Que empiece la fiesta ¡Me cago! Vale ¡No se me ha ocurrido! 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 Me cago en todo ya, eh Con los de las sachitas, todo el rato Eh, no, 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 no Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye ¿Qué es esto? O sea, me he puesto, o sea No, no, aquí algo ha pasado ¿Dónde está mi oportunidad extra? O sea, ¿dónde está mi puta oportunidad extra? Porque yo tengo una, que para algo Eh, 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 he comprado la mejora, ¿sabes? Espera, esto va para largo No, son tres veces de normal Tres veces Son tres veces de normal Tres oportunidades que tienes Que el ciclo se va haciendo más pequeñito Pero yo luego he comprado otra que es una extra Es una mejora Más que nada porque en, 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 ayer A, ayer Me derivaron tres veces Sin tener la mejora ni nada Y son tres veces Ya que En el país de la sombra Cuando todas las demás fallan Pálidos reflejos de la luz de los dos ángeles Y recuerdos de un rey Que de Brimbor es la segunda vez que me explicas esto Hostia No, 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 no Pero ¿Dónde es? En cuanto vea a ese Tarko montará Sí, ya lo veo A ver Yo a este me lo cargo, tío O sea, es que Yo a este me lo cargo Este caudillo intentará Ponerse a prueba Frente a la leyenda De tu espada Es esto lo que necesito, ¿no? Espérate un momento No Apenices No, coño Mejoras R-T Yo lo miro por si acaso Para no cagarla luego R-T y X Es que no me sabía Tendría que valer así Hay un capitán, creo Sí, mira Grubbleek Eso me enseñará a cerrar la bocaza Vale ¿Habéis visto al gen? No, no funciona Tendrán sigilo Tienen que ser ejecuciones Vamos a liar la carta O sea, hola Eh, ¿dónde vas? Me cago en tu puta madre, tío Que no me salen las ejecuciones, colega Pero A ver Las ejecuciones Y me salen con el que no es Me salen con el que no es Que no Con este Talion Con este Este Este, hola Ejecución Que no me lo hace, tío A ver, a ver, a ver Voy a tener que mirarlo otra vez Como se ha quedado ejecuciones Sí Tío Y más B Ah, cuando la racha de golpe Esté cargada No me jodas, tío Con nada ¿Y cómo lo hago yo Para no matarles Antes de que Pregunto, eh ¿Quién encendió la puta almenaga? Uy, de verdad Estoy matando a los quenos Eh, la racha de Oye, oye La racha, tío Se me ha ido por la cara Se me ha ido la racha Por la cara Vale Lo que me ha costado Uno Lo que me ha costado Uno Tío Ya, cómeme el huevo ya Tío Pesado Hola Hola, déjate caer Hola Eh, un momento No Es para empezar un poquito No No Al otro Mierda, ya me han quitado Y encima me han dejado No lanzas, no Lanzas, no Pero, tío De verdad, eh Mira, me vas a comer Toda la polla Me cago en... Las putas lanzas Y las putas flechas Y todo Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Pero, ¿quién me está...? Más cosas a distancia, por favor Wow Gracias, Saito Por mirar el chat Muchísimas gracias Sí, ánimo Pero mucho ánimo, ¿eh? Porque, madre mía Me está costando este caudillo Pero, vamos O sea, es que cuando lo mate Voy a bailar sobre su tumba Pero me está costando Por matarlo a él Para que venga Sufriendo, Kaito Sufriendo, sufriendo Saito No sé por qué me ha venido Kaito Sufriendo muchísimo Es que esto es sólo para que venga el caudillo Ni siquiera me sigo enfrentando a él aún Es sólo para que venga Para traerlo Un caragón enorme Sí, voy a hacer eso A ver Voy a empezar las Las mosquitas Es que están todos rodeados Los que necesito matar Pobardes, tío Los duro Llevo dos Necesito matar cinco Es que mira que hay un montón Hay un montón Mira, mira, mira Todo lo que hay Mira todo lo que hay Ah, mira Aquí hay uno Ese no es Hostia ¿Habéis oído eso? No ¿Te habéis oído? Yo no he oído nada Pensaba que colaba Pensaba que colaba No Ahora disfrutarlo Perra No se vio No quiero matarlo Con su estilo Hola Vení, 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 vení Vení, vení Vení, vení Sigue, 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 sigue Es la mía Me cago en tu puta madre Pero tío Pero tío Pero, pero, pero Y esta vida que me la han bajado Pero en cero coma ¿Qué ha pasado ahí? Me está costando horrores Esta puta mierda No tengo No tengo Puchería El pica Aquí Coño ¿Qué ha pasado que le brimbo? Y yo ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Pero, hola Hola No Madre mía Todo lo que hay ahí Colega Mira, mira, mira Todo lo que hay aquí Mira todo lo que hay aquí Ah No Hola, hola Pero como hay Mira, estoy viendo en el mapa Que hay uno Que creo que está solo Míralo, míralo Hay uno que está Bueno, con otro Míralo Estos dos de aquí Estos dos de aquí Hola Que se me ha Quitao la racha Cuando le he dado Que le estoy rascando Un momento Por favor Otro con la Otro con el Puto escudo Tío Que Ay Mirad Le vais a tirar la chaza A vuestra puta madre Hay uno con hijo Por aquí Lo estoy viendo Hola Me cago en la puta Lanza Ya coño Métete la lanza Donde te quepa La colega No, lo pa' que soy mayor El número De fuerte Los cojones Mis cojones 33 Que soy más fuerte Lo pa' que soy mayor Es el número Mira, ya la lanza Mira, ya la lanza Es que yo no entiendo Cómo se han dado esto Tan rápido De orcos Pero si estaban todos En cuenca Cómo han llegado tan rápido No Mi racha Que se ha apagado la hoguera No Que la iba a utilizar Para reventarlo Ah, bueno Bueno, bueno, bueno Mira Junto a venir a conseguir Un momento No sé cuál ponerme No sé cuál ponerme La verdad No sé cuál ponerme